Chicos, ya sabemos que tienes tu plan hecho para este fin de semana, pero déjame darte una increíble y grande noticia. Faltan 14 días para el examen de admisión a la universidad y es por eso que hemos compartido 8 ejercicios de matemáticas para que los resuelvas el día de hoy y practiques. Enfócate, necesito que platiques con tu novia, con tu novio, con tu mejor amigo, con tu súper mejor amiga y le digas que realmente no puedes cumplir con ese compromiso del fin de semana, que vas a estudiar, que un examen espera por ti. Recuerda, primero de junio, examen de admisión, ahí están los ejercicios para que practiques.